Cosas en las que GTA IV supera a GTA V Parte 2 Hoy, los movimientos Desde algo tan básico como poder agacharnos en cualquier lugar, algo bastante útil que también ha desaparecido en GTA V Colgarnos en algún sitio a estirar la espalda después de asesinar a 200 personas Hasta poder hacer parkour enlazando saltos Y es que si el personaje ha saltado a un lugar lejano y sus piernas no llegan Podrá colgarse de las manos y subir con movimientos rápidos y fluidos Sin embargo en GTA V ninguno de los tres personajes será capaz de hacer esto No solo no usará las manos en los saltos lejanos sino que además si sus piernas no llegan se meterán una hostia importante